Cocinando con mamá Toñita, muchas gracias a todos por acompañarnos. Hoy les voy a hacer un rico dulce de camote y calabaza. Miren, aquí tengo, aquí está el camote, es un kilo y medio de camote. Y aquí tengo una calabaza, está chica, no sea tan grandota. Calabaza, tengo cuatro piloncillos, canela entera y un poquito de clavo molido. Es lo que voy a usar para los dos. Mientras voy a ir celando el camote, debería poner el teléfono de esta mamá y que nos salga mejor. Maricela Reina, saludito, bienvenida. Saludos, bienvenida. Bienvenido. Marta Valdera, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida, gracias. Bienvenida, mija. Mari Martínez, muchacha alegre. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Voy a estar pelando el camote. Aria Aguirre, bienvenida, gracias. Este va a ser el postre para la comida. Lorena Fernández, Lorena Ramírez, perdón. Gloria Fernández. Bueno, voy a hacer eso. Por aquí tenemos. Aquí está Fanny hoy. A Fanny hoy, hoy viene Fanny y Junior. Junior, lo más que está ocupado. Bienvenidos. Está ocupado Junior. Dijo Jairi, Junior. Marta Valdera, es que bueno que está muy bien. Bienvenida, Adia Aguirre. Adia Aguirre. Adia Aguirre. Sábado es que la peiné. Ajá. Se ven en el espejo de la sección. Adia Foguer. Jairi, ¿qué te parece? Pues a mi papá. Jairi, no. Jésica Mireles, bienvenida. Saludos, bienvenida. Lalupe Montes, David y Margarita Lahore, Rosa. María Villesola, que nos pasan. Saludos a todos. Saludos, saludos. María Dávila, Taramur, bienvenida, gracias. María Macías, Norma Garza, Maricela Garay, buenas tardes. Mira, Mariana Castillo. Espera un rato. Ahí deja, espera, Lupita. Ya cómetelo. Ah, yo creo que eres chavo. Mariana Castillo Saluditas Le hablan Pánique Saludos Gloria Fernández Miren ya está comiendo Nomás llegan y a comer Saludos Saludos para todos Miren Toñita está pegando Los camutitos Y luego ahorita va a ponerle La calabaza También a partirla Me voy a partir la calabaza Y aquí está el Piloncillo Iván Sánchez Saludito Bienvenido Gracias Está colorado Antonio Antonio Gracias a todos Por acompañarnos Híjole es que escribe No Invitan a todos A Pedrito Es que a veces No pueden venir Pues es que Pueden venir unos Y después vienen otros Tienen sus compromisos Los voy a acompañar un rato Tengo que salir Porque mañana Aquí en Ecuador El Día de los Muertos Ah sí No pues sí Rocío Velázquez Velázquez Ah ok Bienvenida amiga Gracias a todos Por acompañarnos Anoche pusimos el altar Para los que gustan ir a ver En Familia Milagrense Pusimos el altar de muerto Que es tradicional aquí en Bueno aquí en la casa No es en todo Chihuahua Sonia Martínez Bienvenida Gracias Les ponemos un poquito De ofrenda a los muertos Y como les dije anoche Para recordarlos Y esto también ahorita Lo vamos a poner al Al altar de muertos A los muertitos Isabel Camacho Bienvenida Gracias Dulce de calabaza Con camote Así que va a aprender A preparar Dulce de calabaza Con camote Está bien Se parte así En pedazos grandes En pedazos grandecitos Miren Camotito Es muy sabroso Es muy sabroso Como lo Como lo consuman A veces hay unos carros Que venden en camote Y unos carritos Aquí en México Son muy tradicionales Que ven en camote Y está rico Es caro Cuesta como 50 pesos 50 pesos Un platito Como con un camote Cuando mucho es un camote Lo que traen Si ¿Querés no usted Salgo a tomar? No 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 Pablo Paz Hernández Bienvenido Gracias por estar aquí Saludos para todos ustedes Para los abuelitos Con todo cariño Bienvenido Pablo Paz Saluditos para todos Los abuelitos Gracias a todos Por acompañarnos Margarita Laó Pili Martínez Márquez Perdón Saluditos Bienvenidos Bienvenida Mija Zulema Aguilar Muy buenas tardes Bienvenida Bienvenida Mañana hay que ir al Panteón Mañana se va a grabar El Panteón A ver si hay alguna señal ¿Va a grabar Pedrito Vaya? Sí Va a grabar Pedrito Mañana no vamos a trabajar Ah no le voy a A este señor ¿Cómo se llama? Aquí Ahí van Miren Este ya está Pelado y partido Le voy a poner Dos piloncillos La mitad de la Canela De la canela entera A mí me gusta ponérsela entera Y le voy a poner Déjenme traigo una cucharita Muy poquito Clavo Nomás que como yo Siempre lo tengo molido Para que agarre Mira dice Marta Por eso Por eso les digo Que a veces Hay que compartir Lo que no hace Porque Se levanta el espíritu Dice Don Esteban Me animé a poner Déjenme les explico Que voy a ponerle Un poquito de agua Este lleva Muy poquita agua No lleva mucha Y me puse Me levanté Y luego me fui Dice que Viendo el altar Se puso a reflexionar Y me levanté Y luego Luego me fui a comprar Mis ofrendas Plátanos Cacahuates Y naranjas Y velas Y no Si así es Así es Por eso hay que Pues a veces Uno no tiene esas tradiciones Pero si las Si las siguen Pues está bien padre Es como Sí Vean otras cosas Otros lados Y me gusta Me gustaría hacerlo Pues vamos a hacerlo Ahora voy a Partir la carabaza Ya partí la carabaza No le quitas el rabo Te ayudo si quieres Está muy pesada No, no Esto lo que pasa es que De hecho ya estaba partida Porque se me cayó Me cayó ayer Anita Barbosa Buenas tardes Bendiciones también Para usted Quiero mandarle un saludo A mi cuñada Mayrita Huereca Hasta Denver, Colorado Y a mi hermano Vicente Pérez Están viendo En vivo Saluditos Dios los bendiga Muchas felicidades Vicente Pérez Por aquí Te esperamos Cuando gustes Venir Ojalá sea pronto Las semillas Las puedes sacar Las puedes secar Y ya con Pasan los días Se ponen a secar Y luego se tuestan O se usan Para hacer pipián Chispita Muy buenas tardes Bienvenida ¿Qué es el pipi? Pipián Pues es un Mole Es un mole Que lleva ¿Cómo es para que sea un mole? Que lleva Este Semillas de carnazo Mola, jalapina y pastal Ah, dice que ya andaban Dice Dice Ema Dice que ya andaban pidiendo Dulce Y se le acabó de saludar El teléfono de saludar Y ya no Ah Ok Por aquí Gracias Lo vas a Ya le quitó la La semilla Las semillas Y ahora se va a partir ¿Está dura la clara? Sí Es que la La cascara es dura ¿Así de grande? Sí Clasos grandes No tan chiquitos Mira aquí ya he hecho Lo que van las semillas Y La fibra que trae por dentro No tan chiquitos Van a salir deliciosos Esos dulces Dice Sí Pues todo lo que es dulce Es delicioso Qué lástima Que muchas personas Ya no podamos disfrutarlos Al cien por ciento Eso sí Pero para los niños Para los jóvenes Que pueden Pues disfrútenlos Hombre Ahí comeremos poquito A mí me gusta mucho Estos dulces También cuando los hacen Cubiertos Que se llaman Los cubiertos de calabaza También sabrosos O sea Se va a hacer como Como El tipo Camote Camote Sí Para empanadas Sí De hecho yo ya lo había hecho Para llevármela entonces Ah bueno De hecho yo ya lo había hecho La mermelada de camote Ándale Sí Se me cae Tira la calabaza Igual que a mí Y la fruta Sí Es que lo que no se tira No rinde Dice Berlín Sí Eso sí Y a mí esta me gusta Por decirlo Con leche Con leche me gusta Y se le salieron Muchas venidas Sí Marce Villarreal Buenas tardes Muy amable Gracias por su aportación Marce Villarreal Muchas gracias Mija Gracias Mandó Cinco dólares Que se les puede dar Lupita Ah ok Sí Franca Saldaña Muy buenas tardes ¿Cómo está? Ya entró Francisca Saldaña Sí aquí está Saludos mija Bienvenida Francisca Saldaña Le mando saludos A Fanny Saluditos Y acá está El señor Junior Saludos Para todos Bienvenidos ¿No has grabado Mijo? No No he podido ¿La semana que entra? Sí ¿Y cómo es? Saludos ¿Ya está en la atención? Muy muy No sé si porque la gente No quiera salir O no sé No sé Está muy calma Sí ¿Se paró? Toda esta semana Es que sí es Es el sábado Viernes Sábado ¿Tiene materia? Sí Sí Si escuchan por ahí A Lupita Está con la flauta Con la flauta Dice Marcia Villarreal Que hay nada Peñita Se mandó un dinero Sí Dice Pili Marquez Para Junior Y para Fanny Muchísimas gracias Saludos Saludos ¿Qué tal de frío Para allá? No Ya se está quitando Si estuvo fresco Ayer y ayer Antier Empezó el lunes El lunes estaba muy frío El lunes estaba muy frío Nosotros Yo tenía cita Ayer al doctor ¿Temprano? Sí Sí Era como a las ocho y media Cuando nos salimos De la casa Estaba ya aviznando Sí Estaba muy helado Sí 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 Estaba muy helado Lau Moreno ¿Cómo está la seguridad Por Chihuahua? Bonitos videos ¿No? Está bien Pues sí O sea pues está Está tranquilo De repente Pues hay problemas Como en todas partes Pero sí Soy la amiga Dice ¿Cómo sigue Santi? De su pie ¿Ah sí es cierto Cómo sigue Santi? Ya mejor Ya está mejor Estaba preguntando Que les dijeras ¿Qué pasó o qué? Pues andaban En el ¿Cómo lo quieres decir En el video tuyo? En el receso Jugando con los niños Ahí en su escuela Y se Quiero brincar una Una balquita Y cuando cayó Cayó con ese piecito Pues que fue como En el empeine En la parte de arriba Ah El guasito de arriba Se le abrió Se le abrió el pie Ahí Sí Pero verdad No hombre Son niños Junior también Tuvo esa mala fortuna De cuando está el chiquillo Se le quebró un pie ¿Vamari? Sí También Pero Junior sí Se le cobró más fuerte ¿No? En dos partes Lo quebró En dos partes Sí Sí Andaba en una bicicleta Con Con el hermano más grande Con Luis Con el hermano mayor Y ándele Que se cayeron Metió Dicen que metió Los pies dentro De los rayos De la bicicleta Y pácatela No pero No son niños Digo claro Que les duele Va Pero Nomás un ratito No El domingo Y andaba bien contento Sí El sábado Aquí se quedaron El sábado Con nosotros Los niños Y no hombre Pues Venga Ah sí Perdón ¿Sabes qué? Mire Le voy a poner El piloncillo La canela Y una pizquita De De clavo Y más para que Resalte el sabor Y luego Le voy a poner Un poquito más de agua Sí Los niños Nosotros Te caen ¿No sabías Así cabe? ¿Bien? Sí Sí Se hace muy chica La casualidad No es que ahorita Se va haciendo Menos Se va haciendo menos Se va haciendo menos Marta Bienvenida Saludos Martita Saluditos Bienvenida Ahorita se empieza A deshacer El piloncillo Sí Y luego Mientras Miren lo que hice Para la comida Un caldito de pescado Lo más que yo lo hago Con filete Me gusta hacerlo Con filete Después se los preparo Para que vean Cómo Cómo lo hace Cómo lo hago Gresel Martínez Bienvenida Saludita ¿Eh? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? Sí Dice Blanca Villanueva Tomonita Soñas Que tiene ¿Por qué lo hizo En los sartenes? ¿Por qué qué? Que por qué le hicieron En los sartenes Ah pues porque Es que se Esta es la Cazuela más grande Que tengo Y la iba a ocupar Con el caldo Y esta es la Más grande Que tengo Para ¿Pero no tienes Otra olla? Más Más No ¿No? Ah se la preste A Dayana Porque hizo Anoche hizo pozole Nos invitó a hacer Anoche Ah si estaba Muy rico El pozole De la llena Si estaba muy rico El pozole Que hicimos ayer Y es que la La calabaza Cuando ya se va cociendo Se va haciendo aguadita Así se va Se va disminuyendo El tamaño Sí Y el camote También Tengo que poner la mano Porque se ven las letras Muy chiquitas Y no puedo verlas Son blancas Aquí Y salen bien Bien pequeñitas Adriana Alanil Muy buenas tardes Adriana Alanil Bienvenida Mija Gracias por acompañarnos No alcancé a leer todo ¿Todo qué dijo? Es que dice todo Dice cojía ahí Ah Buenas tardes De la familia Feliciencias El mes Trajo Qué rico Trajo un poquito Si nomás eran para buquitas Pues eran Pero Eran dijo el otro Era nuestro Eran dijo el otro ¿Cuánto es de calabaza? Kilo y medio No Dijiste que kilo y medio No es como dos kilos No Calabaza es como dos kilos Calabaza es como dos kilos Más o menos Y el El camote Sí es un kilo y medio Lleva miruitas Empieza a disminuir Porque se ablanda Y ahí va el camote También ya está agarrado Que se empiece Ya se está Deshaciendo El piloncillo La calabaza Empieza esta también La calabacita Y la calabaza Sí sirve para ¿Hacen comida Con esa calabaza o no? Yo no he visto comida Con calabaza esa Yo pura calabacita chiquita Es la que he visto Que hacen comida Sí Hay una Pues yo tampoco Nunca las he visto Pero hay unas calabazas Hay una calabaza Que sí la usan Pero es la La que yo he visto Que están Pero es la anaranjada La de Halloween ¿Pero qué hacen con eso? Pues yo no he visto Qué hacen Pero he visto Que hacen comida Con esa En un video que vi Yo ese video lo vi En la casa De mi amiga Erenita Cuando me quitó El pelo Ahí con ella Ya cambié los platos Ahora me quinceo Sí es que como ya Están muy pesados Este Sí me da miedo Que se va a caer El mueble Con los trastos De vidrio Bueno pues aquí está Sigue Sigue cocinando Ahí viene ella Lupita ¿Verdad? López Recuérdame Tengo que marchar Recuérdame Dice Gisela Martínez Que si va a hacer empanadas O es con leche No es con leche Es con leche No lo voy a esperar Una patada La niña Es con leche O así Solo Como les guste Comérselo Ya mi hija Sí Rocío Velázquez No tengo ahorita La manera De De poner llavecitas Si me puede esperar Sí Porque Sabe que no tengo ahorita La manera Y también quiero ver Los mensajes Que están borrando A ver que dicen Y no puedo Lúpez Lúpez Lú, 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 lú Lúpez Lúpez Mucha verdura Porque le gusta Mucho la verdura ¿Quién? ¿Quién es? Yo Lúpez Lúpez Porque te gusta Mucho la verdura ¿Cómo se llama Lúpez? Lúpez A ver, mija ¿Te dejo el envío, mija Chanchito? Sí Bueno ¿Qué está sucediendo? Dime qué está sucediendo, Lupis ¿Cómo se llama el video? En el video Dulce de camate para la barba, para alabar a nuestros morditos Lupis, Lupis ¿Qué andas haciendo, Lupis? ¿Qué andas haciendo, Lupis? ¿Qué andas haciendo? Estoy poco alto Ya no había agua Hay que mandar saludos al señor ¿A quién viva? Ahí te digo Daniel Rodríguez, que está cumpliendo años hoy Esposo de Silvia Ordóñez Feliz cumpleaños, Dios lo bendiga Muchos años más Muchas felicidades para el esposo de Silvia Ordóñez Que cumpla muchos años más Que cumpla muchos años más Y sobre todo, al lado de su familia Y con mucha salud Dios lo bendiga A su esposo, Silvia Ordóñez Para el señor Daniel Rodríguez Felicidades La luna ya se metió ¿Ya tiene escuchada? Daniel Rodríguez Daniel Rodríguez Muchas felicidades Por ahí están todos mandándole la felicitación al señor Daniel Rodríguez ¿Tú quieres agua, amiga? ¿Quieres agua? ¿Qué me decía, papá? No, yo ya Que le pongas moderación a Musicia Milagro Porque no tengo moderación ahí Pero ya ¿Para qué le doy el mensaje? ¿Quién no tiene moderación? ¿Usted? A ver Ah, el otro ¿Quién me dijo que no tiene moderación? El nombre es David, Marielka Luego, es que yo no tengo moderación No puedo ponerlo yo ahí Ahí está ¿Ya está? Ya Bienvenidos, amigos Déjenme pongo mi teléfono Porque ahí salen las letras Muy chiquitas Y no las ve ¿Lo volvemos para acá o qué hacemos? ¿Eh? ¿Lo pone de aquel lado? Voltealo ¿Pá? Sí Póngalo de aquel lado ¿Esta agua no? Ah, ¿te la caliento? Para acá ¿Ya está caliente? ¿Ya está caliente? Sí ¿Cómo está esto? Vamos a ver, ¿no? Sí, amigo Si no te gusta, amigo ¿Cómo me dices? Te voy a dar mi punto de vista ¿Eh? Aparte frijoles Fijoles Fijoles con chile cortido Y tortillas de lina recién hechas Ay, madre Con formate que con pan blanco Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver A ver, vamos a dar taquitos de chicharrón Porque no le gusta el pescado El caldo de pescado Con fronchicharrón Sí, te trajo Sí, te trajo a tu papá Dice Irma Estrella Saludos para Fanny Junior Bendiciones Irma Estrella Saluditos Para mi Margarita de la O También un saludo Bueno, me cortó Es galmica Y yo me cae muy bien Jessica Mireles Aprovecho a todos Saludos Fanny Junior Saludos para Fanny Y Amelito va a ser mamá Amelito Primero Dios Saludos para todos Gracias Javi ¿Qué te alivias? Pues ¿Qué te alivias? Ah, sí Déjame por tu almacen No sé ¿Eh? Me dijeron que para el doce De los mil hombres Pero no Primero Dios Pero no Pero a la forma Alivio Me puedo olvidar Ay, qué chido Ay, qué chido Vamos a ir a cuidar a la niña ¿No más? ¿Ah? Sí ¿Sí? Ay, quiero ver Cómo ¿Qué te alivias? Quiero ver Cómo está No me lo veía No puede ¿Vas a ir a cambiar la de paña? ¿Quieres limón? No, yo no ¿Vas a ir a cambiar la de Pañal? No ¿Vas a ir la cuya Hace la noche? Sí ¿No? ¿Le vas a ir a cantar? Miren, les voy a enseñar Les voy a enseñar el El platillo de caldo de pescado Más que yo lo hago con Con filete Porque no les gusta El pescado Entero Cuando Porque tiene espinas Después Después se los preparo Porque tenía que Hacer la calabaza Y Y el camote ¿Cómo de lo viento? Para todos los abuelitos Por ahí con Pablo Paez Saluditos, bendiciones Gracias por acompañarnos Gloria Fernández ¿Cómo he hecho mi hija? ¿Ah? Ese mismo día Pañal se alivia Vas a trabajar Mosaica Dice Gretel Martínez Que queda fuego por el chicharrón ¿Hace rato? Pasé yo por Por un poquito ¿Por un poquito? Sí ¿Para que Dios no quiera la plaza? No Vamos a tratar de la plaza Estaba muy preocupada Ella se ve de tus pasos Me alivieran Gloria Fernández Me avisas Mija Sobre el Sobre el Este link Que te mandé A ver si conseguiste Lo que necesitabas Para que me avises Mija Sí Marta Valdera Ahora es el día De los santos niños fallecidos De los angelitos De los angelitos De los jovencitos Dice ¿Cuál es lo que se pone Camarón? No, este es de puro pescado Este es de puro De puro filete de pescado Pero se puede poner también camarón Ajá El camarón es más este Puro pescadito Puro pescadito es ahora Pero rico Y luego le ponemos Chilito ¿Sí tiene chile? Ya tiene chile Yo le puse chile Jalapeño ¿Y está picósito? Muy Muy poquito Muy poquito Bueno, no fue jalapeño Fue serrano Ah, ok ¿Está bien? ¿Ya tiene este Salsa Huichol? Sí, está con poquito Dice el barrio Saludos, Fanny Yo creo que esas semanas Te alivias Trae la pancita Muy abajo Sí, pues ya, ya Primero Dios ya Ya merita Ya merita De hecho Se supone Que son cositas La semana que entras ¿Sí? Con el doctor Pero porque van a ver Si me hacen chile ¿Están crujiendo? Sí Porque la niña está muy grande ¿Te gustó? No sabes si te vas a aliviar Normal o con sus Tres kilos Doscientos setenta gramos ¿Cuánto? Tres kilos Doscientos setenta gramos La niña Ahora si yo contigo Tú pesas tres cuatro Y mi herida normal Porque con la dos horas Que para las semanas Que ya tenía Estaba muy grande Y podía ser Riesgoso para mi Normal ¿Qué es el primero? ¿Por qué? ¿Por qué? Un huastec ¿Eh? Que yo quería hacer un huastec ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un huastec? ¡Uuuh! 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 Déjeme les enseñó Ay viejo Ándale se va a tirar Déjeme les enseñó La ¿Ugua? Sí Miren aquí está la calabaza Ya empezó a hervir Y ya el piloncillo Ya se está deshaciendo Y acá está el camote Bien Está lo que tiene Esto es que luego Luego está No es O sea Es muy duro El casco de la calabaza Pero es muy blandita La fruta de adentro Para coserse Sí Igual el piloncillo también ¿Por qué? Es que Acabas La fruta de adentro Recién Ajá Margarita de la O Sí Ya usé mi sartén Me ve cuando pasa La salida En la garganta Ya los usamos todos Todos Es que Ay Es poquito No más Es que La tonta ¿Y aquí? Hace con lupita Mi amor No para No para No para El frente Yo pensé que para El frente No No para El frente Marta Odeos Va a ser una pasta De camarones En salsa marinada Y con quesito Ah Qué rico Qué rico Mi hija Aprovecho Qué rico Qué rico ¿Quieres que Edwin ganó El primer lugar? Ah Sí Ayer Ayer Ahora concursó Mi nieto Edwin El pelirrojo El hijo De mi hija Dayana Concursó En la secundaria De De Catrini Ganó En primer lugar Iba muy guapo Ganó En primer lugar Y echamos Sí Marta Valdera Huele bien rico Mi hija El peloncillo La canela Y el Y el clavo Le puse un poquito Clavo Para que Agarra más saborcito Para clavarlo Papá La cinta de mi Tito está Listo Allá Jalo Me está así Que te estorbe Allá Jalo Me estorba Mi cosa Es que lo vas a tirar El barrillo El barrillo Más adelantito Les hago El caldito De pescadito ¿No lo has hecho? Sí, no En familia Milagrancias Sí, pero en mi canal No ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Caldillo? ¿Caldillo? ¿De papas? Bueno, con verduritas Está bien rico Bueno, lo hicimos Entre todos ¿Por qué? No, no, no No te voy a exhibir Pero lo hicimos Entre todos Yo lo empecé Y el resto Recibí Lutica Te manda saludos Marta Valdera Marta Valdera Saluditos ¿Ese año fuiste Por la luz, papi? ¿Cómo? ¿Ese año fuiste Por la luz? ¿Por las luces? Ajá ¿México? Ajá 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 ¿Qué habla? Dice Charlie Colly Que te ha saludado Dos veces Y le manda saludos ¿A mí? Es que ella a veces Cuando está cocinando No puede verlos ¿Dónde está? ¿Dónde está el enemigo? Para allá Charlie Colly Saludos Para su esposa Está cocinando Y no puede El barrio Primero Dios, mija Dice que salgamos bien De tu parco, mija Muchas gracias Primero Dios Así será Primero Dios Qué lástima Que aquí no dejan Entrar a los hombres A los partos En las clínicas En las clínicas Sin frío Sí, no hay que hacer El privado Es como Es como el póker Pago por ver Salió muy caro Me dieron un folleto De un hospital Privado Y aliviarse por Natural Creo que eran ¿Qué tanto no? Veinte Veinte más de veinte Y luego Por cesárea Es más caro Araceli Peña Saludos Mija Muchas gracias Por acompañarnos Igualmente Bendiciones Y está habiendo Que en En estar médica También son Para el doctor Que te atiende Son como Veinticinco mil Y para lo de Partos Todavía Son casi De cincuenta Sí Las que ya son Rúnicas Particulares Digo privadas Rocío Velázquez Bendiciones Mija Gracias por habernos Acompañado David y Margarita Está muy rico Mija Está recién Salidito De ahí Lo compré En la horrela Está muy blandito Muy bueno Sí ¿Qué tiene Cazne El chichero Sí Grisel Martínez Si es cierto Me ganaste Yo eso iba a decir Hay muchos maridos Cuando los dejan entrar Se desmayan No mija Un poquito Unos pedacitos Pues te digo Que qué padre Que aquí también Los dejaran entrar Pero no No los dejan entrar Pajo Pues lo dejan Estaba frotetando Mi mamá Y yo las cosas Te imaginas Que fueran dos Y que recuerdan Diciendo a Esteban Nomás Dice mi mamá Nomás Estaban buscando La sillita más blandita Para acá Tu mamá Está igual de cerca Que yo ¿Me pasa su nombre? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sola? Este... Sí, mi mamá También Es que ya está Con que dos y dos Y me da la confianza Y me da la confianza Dice ¿Pani no estoy jugando? Este barbe Que se está Seguro O en particular ¿En el seguro? Ajá Ahí más es Eso sí Vamos a avisar Manuel Martínez Saludos Bienvenido Emma S Bienvenida Sonia Sonia Gómez Sonia Gómez Sonia Gómez Sonia Gómez Padre Aguirre Bienvenida Sonia Martínez Te mandas un saludito Sonia Martínez Sonia Martínez Ok Cristina Rivera Muchas gracias Igualmente para ti Bendiciones Dice Lourdes Méndez Estoy en Portugal Y deseo Que el parto Corra bien O sea Salga bien La Pani Y el bebé Mucha salud Para todos Muchísimas gracias Lourdes Méndez Gracias Dios la bendiga Gracias a todos Por sus buenos comentarios Bonitos deseos Muchas gracias Ayer estábamos Haciendo la Dice Lely Escobedo Que salude a su mamá Se llama Carmen Martínez Claro que sí Para la señora Carmen Martínez Mamá de Lely Escobedo Bienvenida ¿Para qué? Bendiciones Para todos ¿Para qué? Vacían No Se vacían De la memoria ¿Cómo se vacían? No se vacían Se pasan Se copian Y se pasan No se copian Mija Rivera Muchas gracias Mija Voy a aprender Quiero mandarle Un saludo A Elisa Rico Saluditos Mija Para ti Para tu esposo Dios los bendiga Mija Y para nuestra amiga María Rodarte De Nuevo México María Rodarte Para María Rodarte Señoritos Efe Rubio Muchas gracias Muchas gracias Por sus bonitos deseos Gracias Efe Rubio Bendiciones Y gracias por acompañarnos Efe Rubio Muchas gracias Efe Rubio Saluditos Saluditos Cristina Rivera Dona Hola Saludos Dona Rivera Gracias Saluditos Un saludo Para ¿Qué amigo? Ay yo pensé Que estaba Revisando La canada Un saludo Para Nosario Ornebas Hasta California Bendiciones Para Livia Selene Que ya regresó De Sinaloa A Estados Unidos Con su familia Bendiciones Mija Cuando nace el bebé O no sabemos Ya están días Lourdes Méndez Sina Rivera Gracias Dice Amanda Amanda Ramos Que yo creo Va a ser antes De lo que dijo El doctor ¿Qué fecha Te dieron? 12 12 Pues mi mamá Dice que Que Para que estés Bien de semana Ya no pasas Ya no pasas Dice Amanda Ramos Que ya está Orando para que Siempre para que Todo salga bien Y pues creo que va a ser Antes de lo que dijo El doctor Ojalá Ojalá Dios quiera ¿Qué pasa mi vida? Hay un plajito de pan Un plajito de pan O si no Va este Pásame el platito Lupita no le muevas Mija Porque La vas a voltear Este Ah Ya ves También te haya volteo Para María de los Ángeles Hasta Isla de Gran Canaria Saludos María de los Ángeles Saludos Joan Sánchez Saludos Muchas gracias Un plajito de Lupita O dos Manuel Martínez Gracias Eso es muy cierto Cuando una mujer Una señora Yo he visto Cuando una señora Es muy activa Y sigue trabajando Y sigue echándole ganas Bueno También depende Porque hay partos Que se complican O hay embarazos Que se complican Y le dicen Los doctores No Lupita No voy a retirar Mija Los doctores Le dicen a las mujeres Tienen que tener embarazo Porque su parto Es de Su embarazo Es de alto riesgo Ajá Sí ¿Quiere dos? Ya Dos arrelitos Y este Y los 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 doctores Dicen Es de alto riesgo Su embarazo Pues no puede No puede andar caminando No puede ni pararse Ahí Pero Si Si se sienten bien No es malo Sí Pero como quiera Si debe uno De cuidarse Porque Con el paso De los años Pregúntanmelo a mí Yo casi no me cuidaba Cuando me aliviaba Y hay mujeres Que de plano No hacen caso También Como Ya tiene meses Que Yo me vestí Así bien Chiquititito Está fría la tortilla Me acerque a preguntarle Déjame tu descaliento Pues Por su bebé A ver O sea Porque se veía bien pequeñito Tenía diez días de nacido Y ella como finada En la calle Ay Salud Es que es un malo también Gracias Ahí sí Marí ¿Qué dijo? ¿De qué filete es? ¿De qué filete es? Ay bueno Si ya tenemos La pañalera Este es Aquí le llamamos Filete de De graja Pero se no sé Qué viene siendo Me dijo Filapia No más que aquí Le llamamos Filete de graja ¿No le vamos a poner Eso al comando? Digo al comando A esa No No se lo pongan No se lo pongan La tapa Sí ¿Marí? Lorena Monroy Saludos Mija María María de los Ángeles Perdón Bienvenida Marta Valdera Muchas gracias Mija Un poquito reseco Muy rico el caldito Se le quita uno El friecito ¿El chilate? López Vera Saludos No No pica nada Ayer puse el minisplín Ah sí Para que no tuvieras frío ¿Pusiste queja? El minisplín Ah Oye Oye Ya no sé Es eso que dicen Que antes Que el chingual Y todo eso Ya no Yo ya no he oído Que el día Que cuando come mucho chile Los niños salen Con mucho Chingual ¿No dicen? Así se llamaba Chingual No, no, no Ah Como salpullido Gracias por acompañarnos Sí, todavía Hasta ahorita Me estaba acordando de eso El chingual Son abajo Sonora Yungi Urbina Saludos O verdades No sé Otra vez Estaba Saludos 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 Y otra vez Y otra vez Te manda saludos María Guadalupe María Guadalupe Vera Lupita Te calla Saluditos María Guadalupe Saludos Ah Karen María de los Ángeles Artiles Dice Mi segundo hijo Me nació de siete meses Pero estuve en reposo Porque estuve a punto de perderlo Y me pesó Tres kilos Seiscientos cincuenta Gramos ¿Te imaginas Ya salió Seis meses Cuánto Tuviera pesado Perdí un kilo más Ajá ¿Quiénes son los de la fotografía? ¿Cuántos de la fotografía? Ah Mis suegros Son mis abuelitos Sí Son mis suegros Los papás de mi papá Ajá Colunga Bienvenido ¿No tienes una foto de mi abuelita? ¿Ten cuidado de mi abuelita? ¿Sola, sola, sola? No Es que Sofía se parece mucho a Sí Sí Colunga Saludos Carmen Pineda Bienvenida Amigas Saludos ¿Vas a ganar tu abuelita? Yo creo que sí Sí, porque ya Ya es mucho No me puedo traducir Y ahora sí Luchito te manda saludos El barrio De Javier El barrio Saluditos Saluditos O saludotes Saluditos Colunga Bienvenida Gracias Mari Zapata Ahora yo le he comentado Carmen Pineda Bienvenida Muchas gracias Muy rico Está rico el caldito Lupita te manda saludos Mari Zapata Mija A ver Creo que está haciendo aquí adentro Porque ya afuera Ni está haciendo frío Mari Zapata Saluditos Así es Aquí está Está más helado Aquí adentro ¿No? Que allá afuera Porque será tan fresca Esta casa Casi siempre Si os iba La Mara Luisa Y Charlie Colley Muchísimas gracias 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 por sus Buenos deseos Dice Yoselin Vélez Teniente el compapero Se parece mucho a usted Y a Pedrito Más a Pedrito O a Pedrito Se parece más a ella Sí, se parece mucho A compapero Cuando estaba Pedrito Más delgadito Se parecía más Ya terminaste De cocer eso Bueno El camote ya está Ya La calabaza Le falta muy poquito Dice María María de los Ángeles Artiles Quedó de maravilla La decoración Ahorita se lo mostramos Verán Sí María de los Ángeles Muchas gracias Mija MJ Muchas gracias Mija Bienvenida Gracias Les manda saludos MJ MJ Saluditos Saludos ¿Quién más anda? ¿Quién más anda? Son casi los 458 Muchas gracias 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 Casi los 500 Pero no todos Le faltan Lupita Te manda saludos Carmen Pineda Carmen Pineda Saluditos Mike Mebe Bienvenido Gracias por acompañarnos Manuel Martínez Sí Se coció rápido Se coció rápido Se coció El camote La calabaza Lupita No te olvides De la repetición Desde la Gran Canaria España A ver Cuando cantas Una canción En inglés María de los Ángeles Dice Lupita Josefina Rodríguez Saludos McMebe Saludos Hola Hola De agradecimiento De Aero Cocina Que luego un beso Además puedo hablar De agradecimiento De que de Aero Cocina Dice Esther Carrera Esther Carrera Bienvenida Mija Muchas gracias Cecilia Saluditos María Martínez Hasta Houston También Saluditos Cecilia Saludos Mija Bienvenida Besos Besitos Besos Que no olvidar María Martínez Dice que te manda Saludos Lupita Hasta Houston María Martínez Desde Houston Desde Houston Saluditos También Elvis A Elvis A Saluditos Elvis A Saluditos Hasta Reno Nevada Igualmente Bendiciones Esa canción De Saluditos Mija Mija Bienvenida Muchas gracias Mija Por el apoyo Esa canción De La La Sona Nunca la has cantado ¿Cuál era? Cuando el corazón Me da Si se repugna Si pues ya la canté El viernes El sábado El sábado Domingo Domingo También ahí está También este No nunca la había cantado Pendiente Nunca la había cantado Esa música ¿Cuántos años tiene Dice Jocelyn Desde tu niño Más chiquito Tiene tres años ¿Cuatro ya? Cuatro Cuatro años María Martínez Saluditos Carmen Pineda Se nos pasa Mucho el tiempo Y ya la voy a cantar Y ya tengo Tres, cuatro Pedidas Ahí en el En el chat Y Se me pasan Se me pasan Claudia Flores Saluditos Hola, hola Rosa Martínez Saluditos Rosa Martínez Lupita C Pállate Cuatro ¿Quién es? Lupita Arcona Es mi abuelita La mamá De mi papá Mi abuelita Sofía Pues no siempre Carmen Pineda No puedo contar No se crean No, es que sabe Que a veces O se nos pasan ¿Quién quiere? No, yo no Yo sí Yo sí Miren Aquí está El camote Y luego A eso Se le puede echar Una lecherita Hacia arriba Poquito Sí Sí, pero sale Más dulce Sí, sale más dulce Es su abuelita Lupita Es mi mamá De hecho También Lupita Se parece mucho A ella ¿Verdad mi papá? Dice Sí Coni Saluditos Para Coni Y para el señor Juan Saludos Coni Saludos Gracias Saluditos Marisa Cárdenas Hola, buenas tardes Toñita ¿Cómo están? Saludos Gracias Especialmente usted Lupita Y a Pani Por favor Saludos Saludos Saluditos Ahí está Coni Saluditos Saluditos Con lengua Con cuidado No necesito Debería Si no más Está muy caliente Sí, pues está muy caliente Yo si le embeleé Debería hacer un en vivo Con Manuelito Y Erika La reconciliación Al rato Al rato Hacemos algo Si lo permiten También Con todo gusto María Martínez Saludos Mija Bienvenida Sí Carmen Pineda Saluditos Gracias Miren Aquí está Ni hablar de la dieta Dice Carmen Pineda Porque siempre La antojas Siempre al siguiente Hace lo que hiciste No Olvídense Esto es una delicia Janie Pierro Dice que conoció a Pili Allá en En Alburquerque Ah, sí Y le dije que Le ha mirado Con usted en la plaza Ah, ok Saludos a Pili Por ahí también Se nos está viendo A Pili y ya Silvia De Preno, California Saluditos No, cuando guste Venir Aquí Se decisó el piloncillo Es el piloncillo Está bajo A Sí, pues se tiene que deshacer Y no, si le echas leche Bienvenida Mija ¿No tienes leche? ¿Tienes leche? ¿Se habla? Sí ¿Se habla? Sí ¿Cómo trajo usted? Regaléme un poquito Con el chiste Sabe más rico Silvia Bienvenida Mija Hasta Fresno California Creo que sí Mija Bienvenida Tómalo Gracias No Sí Así está Yolanda Yáñez Bienvenida Mija Hasta el paso Texas Tejas Yolanda Ibañez Saludos Lo que pasa es que Como ahora Venimos Yo y yo André Un poco más Y ahí ven Muy retirado De aquí Con nosotros Más difícil Estar viniendo Lolis Briones Saludos Mija Bienvenida Lupita Bueno sí Así es Hay alguien Que se parece A A los abuelitos Eso sí Pero yo no Tive abuela Siempre va Sí Mónica Casa Bienvenida Mija Les manda saludos Lolis Briones Saluditos Bienvenida Gracias Mónica Casa Saluditos Ade Aguirre Cuando gusten Aquí tienen su casa Ya saben Yoselin Vélez Dice que quiere visitar Voy a Guadalajara En dos semanas Ah ok Ah que padre ¿Quiere mi hijo Lo convido de aquí? Mira dame Un pedacito Así como este Casi no le ¿Le sirve una platita? Pues sí O así Sí 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 Ajá Isabel Camacho Sí El día de hoy Sí va a haber Permisiones J.R.M. Sí Y vos Saluditos Aquí está Yvonne Moet Está comiendo Gracias ¿Y a dónde? Es que fecha de nacimiento Del bebé Le dieron a Fanny Ah pues para el día 12 de 12 de Noviembre Ay quedó bien rico Este ¿Eh? Quedó bien rico Esto Lástima Que no puedo comer Sí pues por eso Le pregunto Mucho digo Poquito Ya sé Hay flores El 12 De noviembre La calabaza se come igual También igual A mí la calabaza me gusta Eso sí me gusta con leche O sea no sé Si me toca más con leche Saber Camacho Bienvenida Mija Yo soy de Si viene el avión Como a una hora Una hora y media ¿De dónde viene? De Guadalajara O sea de Guadalajara Chihuahua El avión hace como una hora y media Y si hay vuelos Si viene el avión Pues es a una hora Dice Marta Valderas Les cuento una anécdota Mamá Toñita Que creen que un día Pensé que era un camote Y no era papa Papa Roja De hecho Ayer que yo compré Ahí estaba la papa yuca roja Roja también Sí Oye Y si haces un día una papa así Así pasa mija Así pasa ¿Eh? A lo mejor sea sabrosa ¿Qué? Si la haces así la papa Le echas ¿Hay papa dulce? Es que hay papa dulce Por eso te digo O sea No alguien lo hace Pero a lo mejor Si le echas así Este O sea Piloncillo Y lo que le echaste ¿Puedes hacer esto? No Pero no No, no Hay que probarlo O sea Hay que probarlo A lo mejor sea bueno Y pues es otro invento de comida Y si Mónica Tenga cuidado Esteban Otros diabéticos No podemos comer No yo sé Pues por eso le serví Le serví poquito Sí miren Miren lo que me echó Miren Con eso Pero con esto Joder Está muy rico David y Margarita Ahora te mandan saludos Lupita David y Margarita Le hago saluditos C flores Saluditos Gracias Yolanda Ibáñez Dice que Fanny Llamero Qué nervios de felicidad Primero Dios Mija Esas flores que si ya se te están dando dolores Sí Sí Ya estará empezando Ya, ya Aquí viene un camote con el chera Pues lo vayan con poquita Bien También muy rico El día lunes Empecé Pero es muy poco ¿Verdad? Ayer jugando Empezaba Un poquito más Sí Un poquito más Sí, pues que es por la revolución de la luna Lupita Lupita Arjona Saludos Mija Bienvenida Sé flores Bienvenida Mija Pues miren Qué rico quedó el 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 camote El camote Miren ya está La miel La miel del Piloncillo Miren Y lleva puro piloncillo Este no lleva nada de azúcar Es puro piloncillo Yo soy un belés Tengo 18 años Ahora en diciembre Cumplo el 19 Primero Dios El siguiente día de Lupita ¿Verdad? Sí El siguiente día No Ella cumplo el 17 ¿Verdad? Y yo el 19 Ah, dos días Ajá Dos días Ajá Ya eres tu tercera universidad ¿Ya? ¿Cómo? Ya eres tu tercera universidad Ah, sí ¿Verdad lo que tú también me tienes presente? ¿Eh? Nuestro tercero ¿Cuándo es, Lupe? El domingo, 19 Sí, 19 ¿Cuánto tiempo dura para cocerse? De novia ¿Cuarenta minutos, no? ¿35? No, como media hora Charlie Collie Allá donde usted vive Es muy grandito El camote ¿Sí se acostumbra el camote o no? La calabaza Sí, se tarda un poquito más Pues todavía sigue ahí Todavía sigue Porque todavía le falta Pero no, 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 no Saludos Dice Marta Lo peor es que le puse leche a la papa Y con la miel ¿Sabe feo? No No, 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 no La Ah, la papa La papa que dice Marta No, no, no Es que le puse leche a la papa Y con Ah Yo pensé que es lo que el camote Que estábamos comiendo Sí, no No, pues ya me imagino el sabor ¿Tu parto va a ser normal o por si estábamos bien? Todavía no sabemos La semana que entra Tengo cita con el doctor ¿Se flores? ¿Van a transmitir después de que nazca la bebé? ¿O van a esperar hasta la cuarentena? A ver si es Se flores Híjole, pues no tenemos No tenemos ni visto eso ¿Ah? Depende yo creo que no Pues sí, depende de cómo se sienta ¿De cómo se sienta usted, mija? Sí Dice David Que si no salieron de Ujalo No, no salieron Estaba haciendo mucho frío Y el Pedrito andaba aquí Pedrito y Ah, pero andaban en el carro Ah, no, pues sí Pero andaban afuera Y Pedro no traía chamarra No traía chamarra Traían hasta Matías Ya mi vida Ok Ahí Valister González Claro que sí, mija Un saludito Para ti hasta Tijuana Bienvenida Amanda Ramos Gracias Saluditos Saluditos Cuídense mucho Dios la bendiga Bendiciones Amanda Gracias, mija Bueno, comemos Como siempre Con la bendición de Dios Comemos Bien rico Bien rico Bien rico Bienvenida Yoselin Belés Tramita en vivo Cuando vean hombre Pero para ese momento No van a saber ni qué hacer Que tramita en vivo Cuando vaya a la Fanny El hospital Ah Ah, huele la jarrandita Dice Marta ¿Se va a ir al despachador? Marta Dice que ¿O purificada? No, fíjese que no No, purificada Del medio normal Porque no salga Y si se vea Yo creo que Se vea bueno Porque no me dijeron nada Porque se lo comieron todo Entonces sí Es que es lo que le digo A lo mejor la papa Si le echas una Primero deshaces El de este El ¿Cómo? El piloncillo El piloncillo Y luego ya lo cueces Con el piloncillo A lo mejor sabe sabroso Dice Lupita Con aquella le pone Al caldo camote Ah, caray A ver si está más raro ¿No? A lo mejor sí No, Lupita Le pone camote Y coliflor Que sabe riquísimo Frio Gracias Caldo de res Si, al caldo de res ¿También le ponen coliflor? Sí ¿El caldo de res ¿También le ponen coliflor? No Repollo Ah, repollo Ah, sí Es la La coliflor Es La empregada O Sí, sí, sí Ya sé, sí Se me fue la onda La hucha Aquí se le pone col ¿Va? Sí No Sí, vea Repollo Yo le pongo Repollo O col Papas Zanahoria Calabaza Y elote Gracias Ruino de Córdoba Dice Saudita Estoñita Que riquísima Trabajita ¿Qué? Sí Verito Que riquísima Palabaza Ah Dice Esteban De hecho A cierta clase De papa Que cuando uno La hace asada Sabe a camote Sí Sí Pero el camote No sabe dulce Solo Fíjate O sea Sabe Muchas gracias Mija Sabe como a papa Mira O sea Prueben una papa Así Muérdenla Así Y sabe muy rara Sí La papa no sabe buena Sola O sea Sola 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 Sí Isabel Acá también nos comemos El camote Junto con verduras Al vapor Al vapor No Aquí es Pero será Este tipo de camote Sí Sí Igual Y este Es una legumbre No sé Es una raíz Camote No sabe dulce Cuando está cocida Así Creo yo No sé Qué 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 Es verduras Si es frutas Si es qué El camote Pero nosotros Hacemos un camote Pero ese se hace Así como el cubierto Como el cubierto De calabaza Pero es un proceso Muy Muy Más difícil Porque ese Camote Se tiene que En una tina En una tina Le hacía Raspaba así El dulce El piloncillo Lo raspaba Así con una cuchara De cuenta que esta es la tina Así Y luego le hacía así Con la fibra de la cuchara Mira todo un buen rato Le hacía así Con la fibra de la cuchara No, no El dulce O sea yo creo El de este El jamoncillo El ¿Cómo se llama esto Que lo echaste? Piloncillo 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 Quieren calabaza Miren ya esta la calabaza Miren ya esta la calabaza Y le tallaba mucho en la tina Y se va haciendo como espeso Es que de eso Como espesito Espesito Y luego Y luego ese Se baña el camote Se baña con ese líquido ¿Qué pasa? Ese si esta caliente Bueno Así es el otro Entonces se baña Se baña Se baña Y ya cuando lo bañaste Ya lo que hace Es que Se queda Se queda casi Como el cubierto No tan grueso El El de este Pero queda bien sabroso Y Y no debe de De escurrirse O sea como las chapeteadas Hay unas chapeteadas Que no lo sabes hacer Y se escurren Y hay un camote Que se queda así como No cubierto No es cubierto Sino que es una Como brea Vamos a decir así Que queda así bien sabroso Como una mirecita Pero no se escurre Se queda poco durita Hombre sabe Pero bien sabroso También lo haces con leche Y sabe bien rico Y eso lo hacíamos nosotros Lo hacía Un amigo lo hacía Yo le ayudaba Pues ahorita Eso fue lo que me mantuvo Un poquito Más o menos Cuando nací Lupita Que no teníamos trabajo Andábamos Yo vendía nieve En ese tiempo Pero ya nació En tiempo de frío Vendía chapeteadas O vendía camotes Y los camotes Me sacaron adelante Un tiempo Dice María de los Ángeles La batata Es la papa roja Como le dicen Hay aquí Se les llama Batata Contiene menos azúcar Que la papa Dice Se lo digo Porque soy diabeta Ramona Méndez Saludos Mija Bienvenida Chapeteadas Saludos Ramona Méndez Saludos Ramona Méndez Saludos Las chapeteadas Yo las vendía Y son manzanas Con dulce también Cubierta de dulce De azúcar Bueno Es un dulce La manzana Es un dulce Que se le pone Chapeteadas M.A.S. Aquí les dicen Chapeteadas A otros les dicen Endulzadas En otras Les dicen ¿Cómo? Este En mieladas Pues es que Es Nada más Es azúcar ¿No? Es azúcar Con colorante Con colorante Sí Es una bronca No crees tú Que cualquiera Se ve Saluditos Sí Yo también Tengo esa O sea Yo así lo pienso También No es en la luna Llena No es en la luna Llena Es por decir Si a Fanny Le toca La semana Que entra Es en el cambio De luna O si le toca La otra semana O sea Es cuando hace Revolución La luna Cada cambio De la luna Es cuando se puede Aliviar La persona La mujer Que está embarazada Y yo también Tengo esa También así Me lo decía Mi mamá Y mi abuela También Mira Te dice Chelecoli Que allá también Se utiliza El camote Para hacer dulce Mermelada Y el calabacín En varios platos Es que sí Es que cada país Hace de las papas El calabacín Viene siendo La calabacita Aquí no Yo creo Y por decir Hay gente Que en México Vas a los restaurantes Y pides un caldo de res Y también lleva chayote Y si no lleva chayote Y si no lleva chayote No se lo comen A gusto Y hay personas Que no acostumbramos Yo no Acostumbre Echarle chayote Me dice Manuel Martín El chapeteado En cubiertas Con un dulce Hecho con azúcar Y colorante Y cierto químico Ácido Pero no es químico No es limón Y el azúcar Y ese azúcar Se pone en la lumbre Hasta que Es una pasta Así muy Con poquita agua Y no se debe de quemar Porque amarga No, no se debe de quemar Y luego no se Se empaniza A veces se empaniza Y también no sirve Y tiene que quedar un punto En mi suegra Sabía hacerlo muy bien Agarraba así Un palillo De los que mismos Con los que hacían Las chapeteadas Y luego lo metía En el azúcar Cuando estoy hiriendo Pero es bien peligroso Es como chapapote Es como chapapote Si, te llega a caer en la mano Y no se desprende Si no te quitas la piel O sea, se va con tu piel Cuando te lo desprendes No hombre, que más bien feo Y este Y las chapeteadas Eso es lo que se hace Pero hay gente Que hace chapeteadas Y ya en la tarde Cuando está medio nublado O cuando hay humedad En la mente Se escurren así En feo Se hace chicloso El dulce Y mi suegra Lo hacía Porque el bueno Es crujientito Si, el bueno Es crujiente Lupita Arjona Si, también Si, yo si he probado El pay de calabaza Sabe muy rico Sabe muy rico Mire, y mi suegra empezó Hace muchos años Hace cuarenta y tantos años Empezó con Primera pura manzana Ajá Y tejocote Y se vendían mucho Manzanas y tejocote Manzana y tejocote Tejocote ¿Por qué? Ya después Empezó la gente a hacer Chapeteadas de uva Ajá Ellos ¿Sabes qué les empezó a hacer? Este La avena Empezó a hacer chapeteadas de uva Chapeteadas de guayaba Ah, que salen ricas Ay, a mí las de guayaba Me gustó mucho Porque contrasta bien rico Lo acido con los dulces Lo acido con los dulces Ay, salen bien riquísimas Salen ricas Y las que las hacían bien sabrosas Ya, porque ya mi suegra Tu ya falleció Las hacía hasta Clara Clara, mi sobrina Ajá Así hacen unas chapeteadas Ah, quieren ver el altar Ah, sí Muy ricas Sí David y Margarita Qué rico, mija ¿Qué es el pie de calabaza? Pie Pie Pues es que dice el pie Así, así se pone Así se pone Es que así se escribe Pero ya uno le dice pie Ajá Ah, pero sabe bien rico El pie de calabaza Es que sí se pronuncia En Estados Unidos Sí, señor Esteban Usted tiene una trayectoria Ah, porque Porque capta Lo de la cámara Me caí afuera Miren, les voy a Les voy a presentar El altar Para los que no lo vieron ayer Este es nuestro altarcito De Muy humilde Pero es un altarcito De muertos, miren A ver si se ve Si se ve bonito Miren Aquí están nuestros seres queridos Que se han ido Aquí los recordamos Con más cariño Se adornan los altares Así Como ustedes quieran Como ustedes gusten No es muy No es muy necesario Que hagan uno muy grande Es nomás para recordar Y sentir un poco más cerca A la familia Miren, ahí está Están las velas Si ustedes No sé si se logra Si se logra apreciar Están prendidas Las velitas Isabel Camacho Me pasó Señor Esteban Por hacer esas manzanas Tengo una cicatriz En la mano Como usted dice Ah, sí Sí, es que se Se pega bien feo El dulce No, no Es como el chapopote Yo llegué a saber Aquí de gente Que los niños Sí Que se llegaron a quemar Con el dulce No, hombre Pues es como el chapopote Entonces, mire Ya en la mañana Puso Toñita Una ofrenda Con chocolate Y un pan Un pan Este, ¿cómo se llama? Una conchita Y nosotros Pues le pusimos ahí Lo que pudimos Cacahuate Nuez Uvas Este Pan de muerto Aquí está el pan de muerto Luego quisimos sacar De la De la charolita Porque se hace muy feo Y con el frío más Entonces, ahí está Miren, esto es lo que se puso Plátano Manzana Guayaba Cacahuate Nuez Esto es Y las velas Pues tienen que estar Prendidas un rato No las prendemos Todo el tiempo Porque es peligroso Pero lo hacemos Con mucho cariño Hoy están los angelitos Los niños pequeños Y mañana Bueno, a las doce de la noche Llegan los Los Supuestamente Los muertos Las personas Ya grandes Los adultos Por eso hoy se llama Todos los santos Es el día de todos los santos Ahora Todos los santos O algo así Mañana, ¿no? No, hoy Y mañana es el día de muertos Lau Chacón Disculpe que no la haya saludado Bienvenida Miren Ahí están Y ya mañana Ah, miren Le voy a poner también Un poñito Una ofrenda de Miren, aquí está el camote De camotito Y la calabaza También para eso se hizo Sí Para ofrender Como ofrenda A los muertitos Y para los niños Sí, muy bonito El altar Pues hay, como les digo De la manera más humilde Se les da Nomás lo que ya no hay En el ahorrega Fue la flor, mijo No, ya no había flor No, ya no había Ah, ok Pero mañana Le llevamos su corona O sus flores A la tumba A nuestros muertitos Fue Sí Gracias 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 Emeluna Saludos Emeluna Saludos Gracias caña dulce si también se puso caña dulce m luna, saludos bienvenida si también caña ahí están las cañas supuestamente yo un no me acuerdo si aquí en facebook o antes en una revista que las cañas simbolizan los huesos de los de los muertos y vos no ves bienvenida María García saluditos y vos no ves muchas gracias pues ahí está el altar y es un orgullo para nosotros mostrarlo porque quisiéramos que estas tradiciones no se acabaran nunca como les digo es cuando nos sentimos un día cuando menos un día más cerca hace frío en Chihuahua hermoso si no más que no sé a ver si se llega a apreciar es el que mi hijo es el que tiene al pero tenemos ahí está mire tiene a a mi nieto en los en los brazos mire él falleció de 33 años estaba muy joven mi hijo Vidal es el esposo fue el esposo de Sofi de Sofi si Isabel Camacho acá en la Ciudad de México tenemos la costumbre y creencia que a las 3 de la tarde llegan los difuntos todos los adultos ah ok si pues ya cada quien como leían no es la mesa no la de plástico está muy larga por eso no la puse ¿cuánto tenía Ricardo cuando murió? 33 33 ¿hace cuántos años? 7 9 9 ya ah ok dice Lau Chacón que falleció el abuelito de Isaías Duarte ah no pues le mandamos un un abrazo muy cariñoso Isaías se nos llega a ver no hay manera de comunicarnos con él pero sabe que estamos en su con su pesar igual para él Isaías Duarte si nos oye y se nos ve pues ahí estamos con usted a lo lejos pero están nuestros corazones en la mesa saludo mija bienvenida María del Sánchez dice que hay camotes de dos colores ah ok por ahí quedó la el altar ahí estamos pues nos vamos ok 4 meses 4 meses si Es demasiado caliente Haga de cuenta que es chapopote Cuando sirve bien Yo creo que está peor que el aceite ¿Que el aceite? No, pues sí Sí, porque el aceite te quema Porque ese se queda pegado completamente Y si se queda mucho tiempo pegado Te traspasa la piel Y quema la carne Completamente María Isabel Pérez, saluditos María Isabel, saludos Sí Ah, mañana operan al licenciado Ah, sí Es ambulatoria, pero también tienen Una hernia, dice Sí Es ambulatoria, pero pues quién sabe cuánto Ah, para los amigos, mañana Para que pongan en sus rezos Al licenciado Al Raúl Que toca el bajo sexto ahí con nosotros Isaías Duarte Que Dios le dé mucha fortaleza Para sobrellevar esta pena Y descanse en paz Su abuelito Su abuelito ¿Cómo se llama el abuelito? No, no, está conectado Isaías Nos comentaron Sí, ya Igual, después de las ocho Bienvenida, mija Ah, en las ocho Eché la mesa Dice, no lo vi Esteja del Dharma El estado más grande De la República de Chihuahua ¿Ya? Ya, ya lo saludé No digo, pero ya nos vamos Ah, sí Le faltó la caña, dice Juana Jauregui Bienvenida, mija No, la caña está en el altar No, no A ella Me faltó la caña, dice Ah, ok Ah ¿Quién es suyo? ¿Quién es suyo? ¿Quién es suyo? ¿Quién es suyo? ¿Ya cómo gastaste su... Marisabel Pérez Cabrera Saluditos Bienvenida, gracias ¿Quién es suyo? ¿Quién es suyo? ¿Quién es suyo? Sí, pues La barba Sí Bienvenida, chile la mesa Toñita, usted ha de cocinar muy rico Todas sus recetas se miran antojables A ver cuándo se me concede Probar su sazón Algún día, si les quiere Cuando gustes, mija Cuando gustes, mija Que tienes tu casa Norma Mercado Saluditos Norma Mercado Saludos, mija Bienvenida ¿Tú sabes si ya cortó? Perdón ¿Qué hora son? Las 3.37 Pues creo que nos despedimos Charlie, Colley Muchas gracias Igualmente Que tengan muy bonita tarde Con mucha flojera ¿Verdad, Fanny? Y mañana nos vamos Fanny se está durmiendo Y mañana nos vemos Allá en el panteón Vamos a estar Como a las 9, 10 de la mañana ¿No? A las 10 de la mañana Para cantar su canción Y si hacemos un en vivo mañana Pues también me acuerda A lo mejor se puede En la mesa Saluditos En la mesa Saludos Emma S A ver si festejamos a Mike Que hagan un en vivo Mostrando que lleva la pañalera Que a ver si festejamos a Mike En el chat ¿Cuándo es el cumpleaños de Mike? A ver Mike ¿O qué va a asesgar? ¿Que ya se va a casar? No Va a cumplir años Ah Se me hace que Mike Me ve es incasable ¿Quién sabe? Si no tiene Dice Lorena Mike Mike sigue con dieta Porque en diciembre Mucha comedera Gracias a Dios Que hay que comer Dice Cecilia Barroso ¿Cómo va? Cecilia Barroso Sí mija Muchas gracias Gracias por tu comentario Mija Ramona Méndez Igualmente Bendiciones Saludos Bendiciones Ramona Méndez Igualmente Mija Bendiciones A ver una foto De Cecilia Barroso A ver cómo está A ver si no está gorda O gordita También igual que nosotros Isabel Camacho Claro que sí Gracias Gracias Amén Amén Bendiciones ¿Qué es Lupita? Vámonos pues Bueno Nos despedimos Nos despedimos Muchas gracias A todos Por habernos acompañado Sí está Lupita Risa y Risa David y Margarita Hasta luego Bye